Presidente Daniel Novoa, mediante decreto ejecutivo, dispuso un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón, debido a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días. Estudiantes de segundo a séptimo de educación básica no podrán perder el año escolar por calificaciones bajas, pero sí cuando presenten problemas de aprendizaje. En el distrito Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil, se ha logrado el rescate de 46 personas secuestradas, mientras que más de 100 han sido detenidas, acusadas de estar involucradas en bandas. Gremio de la Transportación Urbana analiza incrementar el pasaje a 45 centavos. Existe un dilema por la forma de recaudación de la nueva tarifa. En lo internacional, impresionante tornado deja varios muertos y cuantiosos daños en Estados Unidos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Novoa dispuso un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón, debido a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días. Esto con base en los informes de las fuerzas del orden. La medida será por 60 días. El incremento de hechos violentos en varias regiones del país convocó de forma urgente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado COCEPE, en Carondelet, para tomar nuevas acciones. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder. Estado de excepción focalizado para las provincias de Guayas, El Oro, Santelena, Manaví, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, a las cuales se suma el cantón Camilo Ponce Enrique San Azuay, con base en los informes de las fuerzas del orden, en los que se prueba y justifica la necesidad de medidas excepcionales, por cuanto las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. El decreto se emitirá, será entregado a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución para que emita el dictamen que corresponda. Responda. Esa es la decisión que se ha tomado al interior del COCEPE con votación unánime en respaldo del presidente Daniel Novoa. Lo que sería una segunda fase en la lucha contra el narcotráfico. Sin olvidar que en abril pasado el presidente Daniel Novoa dispuso el estado de excepción también focalizado en Manaví, El Oro, Los Ríos, Santelena y Guayas. Pero la Corte Constitucional el 11 de mayo declaró la medida como inconstitucional porque el Ejecutivo no justificó la razón del decreto, ámbito territorial, plazo de aplicación, ni hechos que se buscaban combatir, informó Héctor Romero. En el distrito Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil, se ha logrado el rescate de 46 personas secuestradas, mientras que más de 100 han sido detenidas, acusadas de estar involucradas en bandas dedicadas a este delito. Para quienes habitan en este distrito de la zona 8, se ha tornado en una situación de cada día. Mediante cámaras de seguridad se puede evidenciar la existencia constante del secuestro a la ciudadanía. Si bien hace unos años atrás nuestra mayor preocupación era el robo a personas, por ejemplo, hoy vemos que el secuestro y la extorsión está causando temor a la ciudadanía. De hecho, según el coronel Santa María, los objetivos a secuestrar también cambiaron. Antes iban por personas de clase media alta, a quienes les exigían grandes cantidades de dinero. Sin embargo, en la actualidad van por otro grupo, como taxistas, repartidores, distribuidores de mercadería o comerciantes de negocios barriales. Porque esa persona, antes pedían 200 mil, 300 mil por la liberación de una persona, ahora le piden 2 mil dólares. Entonces, masifican. Por ese motivo, las operaciones antisecuestros ya no son un asunto solo de acción para las unidades especializadas de la Policía Nacional. Ahora es necesario que todos los uniformados se capaciten en este tipo de intervenciones. Y eso es lo que busca el comandante del Distrito Nueva Prosperina. Estamos entrenando a los 600 policías que corresponden al Distrito Nueva Prosperina, tanto en simulaciones reales con polígonos virtuales y con una casa justamente que se adapta a las condiciones. De hecho, en lo que va de este 2024, este sector ha logrado amplios resultados en acciones antisecuestros. Tenemos 124 casas que han sido desalojadas a los invasores que utilizaban para economías criminales, como para almacenar droga, para guardar armas, para llevar a personas secuestradas. Tenemos hasta el momento 146 personas detenidas. Tenemos 42 casos que han sido de personas que han estado secuestradas. Informó José Morales. Delincuentes secuestraron a una mujer cuando llegaba a su domicilio en Santa Elena. Una cámara de vigilancia grabó este hecho. Una cámara de vigilancia capta el momento en el que tres sujetos se bajan de un taxi y se llevan secuestrada a una mujer de aproximadamente 22 años. El hecho se registró a las 7 horas con 33 minutos de este miércoles en el sector La Cruzita del Cantón Santa Elena. Agentes policiales llegaron al poco tiempo para verificar el hecho. Fue alertado por el ECO 911. Se realizó la verificación de todo el sector donde los moradores indicaron para dónde fue el vehículo que aparentemente ocasionó el secuestro. Pero fue sin obtener ningún resultado favorable. Cerca de las 10 de la mañana se localizó un vehículo con las mismas características del taxi que participó en el secuestro. Lo habían dejado abandonado en la comuna Buenafuente, pero ya no tenía las placas y numeraciones cubiertas. No vimos en realidad nada, solo nos percatamos ya cuando la vecina salió de su casa y dijo que ese posiblemente sea el taxi del secuestro que había habido horas antes. Hasta el cierre de esta nota la policía seguía trabajando en este caso. Rumores señalaban que a las 18 horas aproximadamente la mujer estaba en el hospital del Cantón, pero esto fue desmentido por el jefe policial. Estamos todavía trabajando con el eje investigativo. Yo no les podría decir nada todavía. Seguimos trabajando. Aquí no hay ninguna persona. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un hombre fue asesinado con una ráfaga de disparos cuando estaba dentro de una camioneta. Este hecho violento ocurrió en el sector Las Piñas, en el sur del Cantón Milagro, provincia del Guayas. Eran poco más de las 4 y media de la tarde de este miércoles cuando se escucharon varias detonaciones de armas de fuego en la avenida Julio Viteri Gamboa, en la ciudadela Las Piñas. De pronto la multitud se aglomeró en los alrededores de esta cañoneta en la que yacía sin vida su conductor. Fue en este sitio y a plena luz del día, cuando sujetos hasta ahora desconocidos primero cruzaron palabras con Dani y Daniel Montoya Morán y luego, por causas que están por determinar, acabaron con su vida a balazos. El arma con el que lo asesinaron perforó el parabrisas de la ventana del lado izquierdo de la cañoneta y por ese agujero entró la ráfaga que cegó la vida del hombre de 43 años de edad. La policía llegó poco tiempo después, acordonó la escena y fijó al menos 6 indicios balísticos. Luego, en medio de la familia que se resistía a creer lo que había ocurrido, sacaron el cadáver de Montoya Morán de la cañoneta para meterlo en la ambulancia de medicina legal y llevarlo a la morgue. Desde entonces, las unidades especializadas de la Policía Nacional se desplegaron por varios sectores del Cantón Milagro a fin de buscar a los responsables de esta nueva muerte violenta, informó Miguel Laje. En menos de seis horas, tres ataques dejaron un muerto y dos heridos en Manta, provincia de Manaví. Entre las víctimas está un obrero municipal. Las autoridades investigan el móvil de estos ataques. Tres personas en menos de seis horas fueron víctimas de ataques violentos en Manta, provincia de Manaví. El primer hecho ocurrió en el barrio 15 de septiembre. Sicarios asesinaron al conductor de un tanquero. Es una persona de sexo masculino, recibió varios impactos de bala. La persona salía a trabajar, elaboraba entregando agua en un tanquero y su victimario le estaba esperando. La víctima fue identificada como Alberto Orlando Bravo Delgado, de 46 años de edad. Vecinos escucharon entre ocho y diez disparos. Pues ahorita que usan los matones son este arma de alto alcance, que no sé cuántas balas, pues salió de una sobre otra, pa, 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 pa. El vecino, digamos, prácticamente es su trabajo, es su tanquero, su trabajo, y él salía a limpiar su carro, pues para irse a trabajar, le salió una vez, se iba. En la escena la policía levantó indicios balísticos. El fallecido tenía antecedentes penales, informó la fiscalía. Efectivamente tenía cuatro causas anteriores, por delitos como asociación, receptación, robo, entonces hay que revisar toda la incidencia que puede haber tenido también este hecho del pasado judicial. Aún no se levantaba su cadáver cuando se registraba otro ataque de sicarios. La víctima fue una mujer que circulaba en su vehículo. Ella resultó herida por los delincuentes que durante el ataque dejaron caer la alimentadora del arma que estaban utilizando. Una persona de sexo femenino ha sido interceptada en este sector y la han avaliado, ha sido trasladado a una clínica de salud. Está ya también la Policía Nacional trabajando para determinar a posibles responsables. Luego un obrero municipal fue herido de bala en un atentado en el barrio 15 de Abril. Dolores Diosdado Vargas Medranda, de 55 años de edad, recibió varios disparos. Según se informó desde el municipio, estaba en su hora de almuerzo llegando a su casa cuando fue victimado. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Cerca de 200 personas han sido detenidas en la semana del 13 al 19 de mayo en la zona 8 del Guayas. Así lo informó la Policía Nacional durante una evaluación en la que también se refirió a las últimas muertes violentas registradas en Guayaquil. Son 191 detenidos, 35 armas de fuego y 350 kilos de droga incautados. Además, 34 motos y 32 carros recuperados, lo que la policía ha obtenido en siete días en la zona 8. Uno de los procedimientos se efectuó en la parroquia Chongón, en Guayaquil. Allí fue detenido alias Crosti. Se responde a los nombres de Edgar B., ecuatoriano de 27 años, que tiene antecedentes por tráfico de drogas. Tenemos dos revólveres, una pistola de fogueo, alrededor de 70 cartuchos de diferentes calibres, un taco de dinamita. Solo en Durán, donde se ha triplicado el número de crímenes, han decomisado tres armas y hubo 24 detenciones. En tanto, en el puerto principal, cuatro de los aprehendidos son por el asesinato ocurrido dentro de una casa, cuyo cadáver fue arrastrado. Tenemos tres aprehendidos mayores de edad y un menor que ha sido aislado, quienes tendrían participación en la muerte de este ciudadano. Solo este martes, en la zona 8, acabaron con la vida de nueve personas. Las autoridades indican que la mayoría fueron por retaliaciones y causas pendientes. Los antecedentes que tienen los que están involucrados en estas muestras violentas tienen que ver con el tráfico de drogas y tienen antecedentes por esos mismos delitos. Informó Jorge Salazar. Mucha atención, padres de familia, porque los estudiantes de segundo a séptimo de educación básica no podrán perder el año escolar por calificaciones bajas, pero sí cuando presenten problemas de aprendizaje. Explicamos los detalles en el siguiente reportaje. Repetir el año escolar no tendrá que ver con las bajas calificaciones, sino con los problemas de aprendizaje o por la inmadurez cognitiva que pueden presentar los estudiantes, que cursan de segundo a séptimo de básica. Así lo anunció la ministra del ramo, Alegría Crespo. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia. Y nosotros, desde el Ministerio de Educación, queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y, pues, necesarios en otros. Quienes pasan y quienes no, dependerá de una junta académica, aclara la subsecretaria de Educación de la Zona 8, Daniela Febres Cordero. Sí, con los padres de familia, con los rectores y los demás, de manera consensuada, se identifica que lo idóneo es que el niño o niña pueda repetir. Bueno, pero ya es una decisión consensuada con otros criterios, no solo por una calificación. Para la autoridad educativa, desde el Estado, lo que se busca es enfocarse más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Porque uno puede tener 10 en calificación, pero no necesariamente estamos asegurando que ese niño o niña realmente haya obtenido esas habilidades o esas competencias para poder aplicarlo en la vida real. Simplemente repiten el año por una calificación y se desconoce qué es lo que está pasando. Es ahí más bien lo que hay que seguir trabajando. Hay que entender qué es lo que pasó. Hay que contextualizar la situación de ese niño o niña o adolescente, de por qué factor no pudo adquirir estas habilidades. Los alumnos de octavo en adelante sí podrán perder el año escolar por bajas calificaciones, aunque seguirán teniendo la posibilidad de rendir un examen supletorio para mejorar sus notas, informó Maite Morán. El Pleno del Consejo Nacional Electoral ya tiene listo el informe para la entrega o no de la personería jurídica del movimiento político ADN del presidente Daniel Novoa. Su tratamiento está previsto para este jueves. El próximo 14 de junio culmina el plazo para que el Consejo Nacional Electoral CNE califique a los partidos y organizaciones políticas que pretenden participar en las elecciones generales del 2025, 11 nacionales y 43 provinciales, también a la espera de la entrega de la personería jurídica ADN del presidente Daniel Novoa, cuyo tratamiento estaba previsto para la tarde de este miércoles, pero se postergó un día. ADN, el movimiento de creación, ellos ya cumplieron con los números de firmas que con el mínimo, han superado el mínimo como requisito que pide la ley, han cumplido con los otros requisitos. A la fecha habilitados siete partidos, nueve movimientos nacionales y 60 provinciales. Hay que tener presente que para las próximas elecciones quienes sí pueden participar son las que tienen, también son de nivel provincial y nacional. Las cantonales y las parroquiales no entran a este proceso y me imagino que también hay muchas cantonales y parroquiales que se están preparando para la siguiente. De acuerdo al calendario electoral del 13 de septiembre al 2 de octubre, inscripción de candidaturas. Del 5 de enero al 6 de febrero, campaña electoral primera vuelta, 9 de febrero, sufragio y 13 de abril, balotaje. En caso de darse la segunda vuelta electoral y que nos permitan posicionar a las autoridades tanto de la asamblea, el 14 de mayo, así como las autoridades presidente o presidenta de la república, el 24 de mayo, conforme lo manda la constitución y la ley. Esto mientras el actual Consejo Electoral de forma total sería reemplazado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en noviembre. Aspiro en lo personal, eso hablo ya como Diana Tamahín, que cuando ya se sepa quiénes son las personas que nos van a reemplazar o van a asumir estas funciones, tener una transición ordenada. ¿Pero eso no afectaría el proceso en sí que ustedes en medio camino sean reemplazados? No debería afectar, no debería afectar si se toma con absoluta responsabilidad de que un proceso electoral no es cuestión de personas o posiciones políticas o afectos o desafectos, sino de avanzar, porque hay que cumplir un calendario con las actividades propuestas. Entretanto el CNE a la espera de la cancelación de 2 millones 450 mil 780 dólares, que todavía deuda el régimen por la consulta popular, informó Héctor Romero. 22 horas con 18 minutos, momento de una pausa, pero al volver hablaremos sobre el análisis que hace el Gremio de la Transportación Urbana sobre incrementar el pasaje a 45 centavos. Existe un dilema por la forma de recaudación de la nueva carita. Volvemos enseguida. En Guayaquil, el Gremio de la Transportación Urbana analiza incrementar el pasaje a 45 centavos, pero existe un dilema por la forma de recaudación de la nueva tarifa. Charlie Pisa nos acompaña con la segunda parte de este importante tema. Mi querido Charlie, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Annali y televidentes. Así es. Ellos esperan llegar a un acuerdo con el municipio que recalca que ya existe un contrato firmado por la anterior administración. Pero ¿qué responde el alcalde y cuáles serían los beneficios para los guayaquileños? Guayaquileños, veamos la siguiente nota. Es un tema que está en la lista de las situaciones a resolver en la agenda del alcalde Aquiles Álvarez, que cada vez que le consultan sobre la transportación urbana, reconoce las condiciones en que reciben más de 1.600.000 guayaquileños. El servicio. Entre esto está el sistema troncalizado. En 17 años no se ha cambiado ni una llanta. Entonces quieren que en 10, 11 meses de gestión se cambie una estructura que tiene 17 años, que son tres troncales, que son tres consorcios, que tienen contrato firmado hasta el 2030. No es así de fácil. Aunque la controversia va por la recaudación del incremento a 45 centavos, en la FETUD creen que lo que pasó con las tres troncales en la metrovía y el uso de la tarjeta única podría repetirse con ellos en las 58 cooperativas. Que si no pueden manejar 180 carros correctamente en una recaudación o una operación de recaudo, mucho menos lo podrían realizar 2.500 vehículos de transporte público. Tenemos muchos problemas. Ni siquiera han cumplido con los puntos de recarga que se tienen que establecer. Hay mucho que tratar. Ante esto, el alcalde ha sido enfático en que las condiciones las pone la autoridad. Porque nosotros no vamos a entregar los valores por entregar. Nosotros necesitamos tener el control. Si un ciudadano usa transporte público, tiene que ser comprobado a través de la tarjeta única y yo no le voy a creer al dueño del transporte público. Entonces, si nos subimos todos, es con el control del municipio de Guayaquil. Pero el anuncio de la tarjeta Guayaco, con beneficios que incluye, por ejemplo, un seguro médico para el pasajero, por el mismo valor de 30 centavos, mueve el tablero. Por su parte, en la ATM, tienen claro cuáles son las condiciones que se exigirá en la urbe porteña. En Metrovía se exigirán los mismos parámetros, aire acondicionado, el internet establecido, la lectura de la tarjeta correspondiente y haber pasado las revisiones técnicas vehiculares. Mientras tanto, en la Metrovía hay tres troncales que pasaron a revisión cada una de sus unidades en ese último mes. Aunque hay una troncal que fue inaugurada en el 2021, que tiene 23 paradas en 12 kilómetros, que beneficiaría a los habitantes del suroeste de la ciudad, pero que los concursos para la operación de la misma han sido declarados esciertos, es la número 4, donde el gasto de mantenimiento y de seguridad continúa sin que nadie las utilice. Hay que subir el proceso de la troncal 4 para un nuevo operador, un nuevo operador para la troncal 2 después de terminar unilateralmente. Son problemas graves. Para Erwin Delgado, profesor de la carrera de Logística y Transporte del SPOL, acota que en la urbe, aparte de la comodidad de los pasajeros, debería existir una reestructuración de los recorridos. Realizar una replanificación de las rutas, ¿verdad? Que pueda garantizar aspectos como movilidad, accesibilidad, que son factores importantes en el momento en que el usuario toma decisión para elegir ese medio de transporte. Es así como Guayaquil se proyecta en la transportación urbana, sin considerar la aerovía, que desde su inauguración no cumplió con las expectativas para quienes vienen y van diariamente hacia Durán. Por acá en la urbe porteña esperan que algún día, no muy lejano, todo cambie. Informó Charlie Pisa. En Guayaquil han existido atrasos de años para mejorar el sistema de transportación urbana. Por temas de contratos, cambio en la administración municipal, dilemas en el gremio de los propietarios de los buses, entre otros factores. Las consecuencias las pagan quienes día a día van parados por tiempos prolongados entre aglomeraciones y robos en las unidades. Ánali. Muy buen trabajo, Charlie. Te agradecemos por este reporte. Y en este orden de noticias, la DACE del municipio de Guayaquil se encargará de constituir una base de usuarios de la metrovía que podrán acceder a la tarjeta única para el subsidio del aumento de 15 centavos en el precio del pasaje una vez que sea aprobado en el Consejo. Municipio y ATM empeñados en zanjar las dudas sobre el aumento del pasaje de 30 a 45 centavos, cuya aprobación en el Consejo está proyectada para octubre. José Franco aclara que el subsidio comprometido por el alcalde Aquiles Álvarez para que los usuarios de la metrovía sigan pagando el mismo valor pasará por un tamiz a través de la dirección de acción social. Aquí cuando tú tienes estos planes sociales, hablas de medicinas, de accesos a viviendas, en un tema de transporte ahora, pero será puntual para aquellos ciudadanos que califiquen. A diario hay un flujo de 200 mil pasajeros en las tres troncales y la operación de la cuarta está prevista para finales de año. ¿Quiénes serían los que podrían calificar? ¿Los que ganen un sueldo básico unificado? ¿Los que no tengan un empleo adecuado? ¿Cuáles son las condiciones? Yo puedo adelantarte que puede ser el primer quintil más pobre de la ciudad. Por ahí ya podemos guiarnos en una cifra. La historia de los buses que pertenecen al sitio es distinta. Allí el aumento de 15 centavos está condicionado a la optimización del servicio a través de la adquisición de nuevas unidades con señal de internet. Ellos dicen que la climatización será progresiva porque plata no hay. Comenzando con vehículos que ya han fenecido con su vida útil. Estamos hablando de casi 700 unidades de transporte que tienen que ser cambiadas una gran parte este mismo año. Y precisa que mientras el alza se dilate más, las condiciones se apretan. Necesitamos tener este ingreso de forma urgente para octubre. Octubre es tarde. Nosotros hemos mantenido un sistema de transporte durante todo el tiempo. Pero se han sumado al proceso, lejos de los operadores que no están dispuestos o sin posibilidades para mejorar el servicio, que seguirán cobrando 30 centavos. Informó Jorge Escobar. 22 horas con 32 minutos y nos enlazamos rápidamente en vivo con Jorge Escobar, que nos tiene el reporte de un nuevo hecho criminal en Guayaquil. Jorge, buenas noches. Adelante, por favor, con tu informe. Te escuchamos. Gracias, compañeros en estudios, amigos televidentes. La parrillada de Joel, todo al carbón. Según lo que ha informado la policía, este sujeto habría estado acompañado de otras personas que lo esperaban en un vehículo. Vamos a conversar de inmediato con el teniente coronel Freddy Ábalos, quien es jefe del distrito Los Esteros. ¿Cómo le va, teniente coronel? Gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente aquí hace un par de horas? Buenas noches. Bueno, aproximadamente a las 20 horas se da la alerta de que un individuo ingresa a este comedor en donde procede a disparar a tres personas que se encontraban al interior de la cocina. Una persona de 38 años que posee antecedentes penales en el 2019 por tráfico y licio de sustancias de estupefacientes y dos menores de edad, el uno de 14 años y el otro de 16 años. El menor de 14 años se encuentra herido con una bala en la espalda. Está siendo atendido por los médicos y de igual manera las dos personas fallecidas se encuentran al interior. Está en este momento policía científica levantando todos los indicios para poder determinar cuántos indicios balísticos se encuentran en el interior. De lo que se conoce habría sido una persona que se encontraba en una moto pero podría haber estado custodiada por un vehículo también. En el caso del adulto, ¿tenía algún tatuaje, algo que lo identifique con algún grupo de delincuencia organizada? Bueno, sí. De acuerdo a los tatuajes que manejan y a los anillos que manejan, podría determinarse que él pertenece a una agrupación denominada los Latin King. Los menores no tienen antecedentes, eso es lo que estamos en este momento tratando también de determinar o levantar algún tipo de indicios que nos permita esclarecer esto. ¿Ellos estaban en este local comiendo, pidiendo comida o trabajaban en el sitio? Ellos trabajaban en este lugar, ellos trabajaban en el sector de la cocina. Sí, entonces es por eso que la persona que ingresa, ingresa directamente a la cocina a victimarlos. Muchas gracias, era el teniente coronel Freddy Ábalos, jefe del distrito Los Esteros acá en el sur de Guayaquil. Como hemos informado, son dos personas fallecidas, un adulto y un menor de edad en este asadero ubicado acá en el sur de Guayaquil. Continuamos con más información en estudios. Buenas noches. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. En Esmeraldas, el personal de las Fuerzas Armadas lograron la incautación de 12.200 galones de combustible que eran transportados presuntamente para abastecer a organizaciones narcodelictivas. En la operación se logró aprehender a un ciudadano, incautar un arma de fuego y seis motores fuera de borda. Las labores de inteligencia estaban tras la pista del cargamento de contrabando. Las autoridades sabían que los sospechosos iban a pasar el combustible por un afluente en el sector de Rocafuerte y se prepararon para su llegada. Aproximadamente a las 17 horas se tuvo la información de que en el sector de Rocafuerte, en un canal de ese sector, iban a salir transportando ilegalmente combustible en gran cantidad alrededor de dos embarcaciones. Al ver la presencia de las autoridades, los sujetos respondieron con disparos para disarir a los uniformados, pero la estrategia militar no los iba a permitir que salgan avantes con el cargamento de contrabando. Los delincuentes, al encontrar al personal militar en estas acciones y ser detectados, abrieron fuego en contra del personal militar, quienes, en uso legítimo de la fuerza, emplearon su armamento para evitar y neutralizar estas actividades. Uno de los tripulantes de la embarcación resultó herido en el enfrentamiento, mismo que tras su neutralización fue llevado a una casa asistencial. Como resultado de esta operación, hemos aprendido dos embarcaciones, seis motores fuera de borda, 38 tanques de combustible de 55 galones, tres tanques de combustible de 18 galones, una escopeta artesanal, una persona prendida. 2.200 galones de combustible decomisados fue el resultado de estas operaciones por las Fuerzas Armadas. Estas dos embarcaciones pretendían transportar este combustible hacia los grupos organizados delincuenciales de Colombia para ser utilizado en el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización. Esto mientras en la provincia de Orellana también se logró la detención de cinco sujetos, quienes aparentemente estaban trasvasando combustible de un tanquero hacia un camión que transportaba 22 tanques de 250 galones cada uno. En esta operación se logró la aprehensión de cinco ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, que presuntamente se dedican al almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos. Operaciones que permiten seguir con mano firme en la lucha contra el contrabando en el país, mismas que en lo que va del año han logrado incautar más de 15 mil galones de combustible que estaba destinado para las estructuras ilegales. Informó Mauricio Sánchez. Vamos con temas internacionales. En Estados Unidos, un tornado y fuertes tormentas provocaron al menos un muerto y devastaron varias localidades. Además, en miles de hogares quedaron sin electricidad. Estas son las impresionantes imágenes del tornado mientras arrasaba la localidad de Greenfield en Iowa, causando la muerte de varias personas. El tornado dejó un rastro de casas destruidas, vehículos aplastados y árboles caídos. Los fuertes vientos también derribaron y retorcieron torres de energía eólica, algunas de las cuales se incendiaron. El hospital de Greenfield fue uno de los edificios dañados, de modo que al menos 12 heridos tuvieron que ser llevados a otros centros médicos. Los residentes se ayudaban unos a otros a rescatar muebles y otras pertenencias que habían quedado repartidas en todas direcciones. Tras devastar esta localidad de unos 2 mil habitantes, las tormentas se desplazaron al este para castigar zonas de Illinois y Wisconsin, donde dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad entre los dos estados. Según el Servicio Meteorológico, se espera que el sistema de tormentas se dirija ahora a zonas de Texas, Oklahoma, Arkansas y el sur de Missouri, informó Wilber Quiñones. Desde Reino Unido nos llegan imágenes de un emotivo momento en que los divididos políticos británicos compartieron cuando un legislador conservador regresó a trabajar seis meses después de una sepsis que lo puso en coma y provocó la amputación de sus manos y pies. Se trata del legislador Craig McKinley, quien al entrar caminando sin ayuda a la Cámara de los Comunes antes de la sesión semanal de preguntas al primer ministro, los parlamentarios del gobierno y la oposición se pusieron de pie para ovacionarlo. Ya de 57 años dijo que quiere ser conocido como el diputado biónico y planea hacer campaña para lograr una mayor conciencia sobre los signos de la sepsis y para que el Servicio Nacional de Salud ofrezca mejores tratamientos y prótesis a las personas que han perdido más de una extremidad. No, corte comercial, queridos amigos, pero al retornar capturan al sujeto procesado por una presunta violación a una menor de edad en Santo Domingo de Los Áchilas en el año 2018. Los detalles, enseguida, quédense con nosotros. Más noticias, amigos. Un sujeto procesado por una presunta violación a una menor de edad en Santo Domingo de Los Áchilas en 2018 fue capturado por la Policía Nacional tras varias acciones de inteligencia. El hombre era considerado como el quinto más buscado de esa provincia. Habría permanecido oculto por varios años en domicilios de familiares, evadiendo a la justicia. Era considerado como el quinto más buscado de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, procesado por ser el presunto autor de un delito sexual en contra de una menor de edad en el año 2018. Este ciudadano sería el responsable de una violación de una menor de edad, hecho ocurrido en la provincia de Santo Domingo en agosto del año 2018. Estuvo oculto del ojo de las autoridades en varios inmuebles de las ciudades de La Tacunga y Lago Agrio. Los uniformados lo tenían en la mira y evidenciaron que su nuevo escondite era el domicilio de su madre en la ciudad Sáchila. Este ciudadano únicamente pasaba por escondido, tratando de evadir a las autoridades de justicia. Y lo que se tiene conocimiento, ocultaba en domicilios de familiares que quedaban en La Tacunga, Lago Agrio. Pero luego de las últimas dirigencias que nosotros realizamos, se pudo determinar que este ciudadano estaba escondido en el domicilio de la madre. El hombre habría sido trabajador de la madre de la víctima cuando cometió el hecho. Aprovechó que tenía la confianza de la mujer y habría ultrajado a la menor por varias ocasiones. En primera instancia, la menor edad tomaba una actitud media reacia. La madre había notado cierto cambio de comportamiento en la menor edad. Y la menor edad es la que le cuenta a la tía, y la tía es la que le cuenta a la mamá de lo ocurrido. Según la denuncia de la progenitora de la menor de edad, indica que es por varias ocasiones que había cometido este hecho de último. Ahora, con su detención, fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Informó Mauricio Sánchez. Fiscalía formuló cargos contra la adolescente acusada de asesinar a su bebé tras dar a luz en los baños de su colegio en Riobamba, provincia de Chimborazo. La Fiscalía de Chimborazo formuló cargos contra la adolescente de 15 años por presunta responsabilidad en el asesinato de su bebé recién nacido, ocurrido en el baño de una institución educativa de Riobamba. Habría recabado todos los elementos para procesarla. La Fiscalía de Oficio continúa con la investigación e iniciar la información fiscal desde el caso, así también continuar con la acusación provisional definitiva. Por otro lado, los psicólogos de la unidad judicial advierten que estos casos son preocupantes al no conocer las acciones de la adolescente y más aún, que todos ignoraban su estado de embarazo. Poder entender a los hijos las situaciones que día a día van pasando, tanto dentro del entorno familiar, tanto fuera del entorno familiar, tanto dentro de la institución educativa. Aseveran, además, que este caso debería ser de estudio y que deben servir para tomar conciencia y poder estar alerta con lo que pasa en el entorno de sus hijos. En los hogares no existe la comunicación, no existe la relación directa de padres a hijos a fin de que se vaya creando la confianza, vaya habiendo puntos de encuentro con los hijos para saber lo que están pasando ellos. Entonces, prácticamente desde el núcleo familiar existe ese rompimiento y a nivel de sociedad también hay una desestructuración de todo. El juez que conoció la causa ordenó que la adolescente se mantenga de forma permanente en su domicilio con custodia policial. La instrucción fiscal será en 30 días, informó Darwin Altamirano. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto conductor de taxi forcejea, golpea y roba a una mujer en Quito. El hecho es investigado por las autoridades. El hecho se viralizó por las redes sociales. Fue registrado alrededor de las dos y media de la madrugada del pasado 17 de mayo. En este se ve la llegada de un taxi a lo que parece un pasaje secundario. El automotor ingresa de reversa a la calle para su marcha y de este desciende una mujer por la puerta del copiloto. Segundos antes del conductor del automóvil también se bajó del vehículo y se dirigió hacia la pasajera. Mientras se acerca, el hombre lleva su mano al bolsillo derecho del pantalón y del mismo saca lo que aparentemente es un gas, objeto con el que agrede a la mujer en su rostro. Forcejea con la fémina para quitarle su bolso, la arrastra, golpea y sale huyendo del lugar en el taxi, dejando a la mujer en el suelo. El hecho ha causado la conmoción de ciudadanos y del sector del taxismo. Dicen que esto podría estigmatizar la actividad laboral que realizan en la capital. Rechazamos todos estos eventos que van en contra de la ciudadanía, en contra del gremio, en contra de todo el mundo. No sabemos si es un carro legal porque hasta eso estamos expuestos a que se clonen, se disfracen vehículos particulares y los pongan a trabajar como taxi. De su parte, la Policía Nacional se encuentra investigando el desarrollo de este suceso. Señalan que lamentablemente solo quedó grabado en las cámaras de seguridad, puesto que hasta el momento no existe denuncia alguna ni reporte al ECU-911 sobre la emergencia. El día de mañana mantendremos una reunión en la Agencia Metropolitana de Tránsito para de alguna u otra manera también buscar la forma de llegar a esta persona que está posiblemente continúa haciendo estos actos. Es por eso que los transportistas enfatizan las seguridades que deben tener los usuarios al momento de tomar un taxi regularizado, identificar los respectivos sellos de habilitación, revisar la información del dueño y su conductor que estén visibles en la parte posterior de los asientos y denotar alguna anomalía, alertar inmediatamente a la Policía Nacional o las autoridades de tránsito para prevenir que se vuelvan víctima de un hecho delictivo. Informó Mauricio Sánchez. Un nuevo accidente mortal se registró en las carreteras de Manaví. Dos personas murieron cuando un bus interprovincial se accidentó en el paso lateral que une Flavio Alfaro con el Carmen. Una de las víctimas fue identificada como Bill Carrillo, asistente del asambleísta social cristiano Carlos Vera Mora. Nuevamente, las carreteras del país se tiñen de sangre. Cerca de las 3 de la mañana de este miércoles, el EQ911 recibió la llamada de alerta por parte de ciudadanos que presenciaron un fatal accidente. De acuerdo a versiones de testigos y heridos, el bus interprovincial que cubría la ruta Quito-Santo Domingo-Manta iba a exceso de velocidad, lo que provocó su pérdida de pista y que impactara contra un árbol. El accidente sucedió en el paso lateral que une las ciudades de Flavio Alfaro con el Carmen en la provincia de Manaví. El siniestro de tránsito dejó un saldo de dos fallecidos y más de 10 heridos quienes fueron trasladados a los hospitales básicos San Andrés y Napoleón Dávila en Flavio Alfaro, además del subcentro de salud tipo C en Chone. Entre las pérdidas mortales se registra a Bill Wilson Carrillo, asesor del asambleísta por el Partido Social Cristiano Carlos Vera Mora, quien expresó reconocer la pérdida de su gran amigo y extendió sus condolencias a los familiares de Bill. Las primeras luces de la mañana dejan ver la magnitud del accidente. De acuerdo al Servicio Integrado de Seguridad EQ911, este hecho se suma a los más de 3.000 accidentes de tránsito registrados solo en la provincia de Manaví en lo que va del año 2024, informó Ítalo Salazar.